Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez voy a traer una video reacción Que va a ser este Vamos a reaccionar a lo que es El Death, o Death Antes era el Death, ahorita ya se cambió el nombre a Death Hmm, raro Pero bueno, vamos a ver este que es memes de Facebook Y va a ver este, el de memes con sonido A ver, cuál, cuál, cuál Vamos, el de memes con sonido Se ve más interesante Vamos a ver qué tal está Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal No había visto que estaba Death, o sea, nada Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like Y compartan con sus Vamos a quitar su intro Ah, su escuela así es Aquí se ven un poquito tacos, eh No les voy a mentir Está muy bueno en los efectos, eh Es en serio Y llega, y justo llega un anuncio Justo llega un anuncio Ah, qué hojada Ah, madre Qué rayos Tobago ¿Por qué? ¿Qué verga? Qué incómodo Exacto I told you It's returned Hello, your computer has virus Jajajaja Jajajaja Yeah Jajaja ¡Virga! ¿Qué tal? O sea, todo es al revés, ¿no? Una semana después. No lo entendí la otra vez. ¡Es una semilla! ¡Ah, ya! ¡No, mamá! No lo había entendido. No había visto que había salido una semilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás amada! Con solo una batería. No es corriente, sino cuando se andaba corriente. ¡Todos en la clase online! ¡Ah, la virga, la virga! ¿A qué se acerca? ¡El coronavirus! ¡Qué rayos con eso, puto! ¡Qué rayos! ¡Ah, la virga! ¡Ah, sí! Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, vi algún otro video de eso. Están chides. ¡Qué verga acabo de ver, cabrón! Están muy buenos esos efectos, ¿eh? Necesidad a la virga Vamos a ver cuáles son los más populares Porque imagino que los más populares son los mejores Este el 138 y el 161 ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? No, 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 no ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? ¿De qué matamá? Es el ciencias, ¿eh? ¡El suspiro, güey! Ya está Hasta Batman está inseguro Y llega justo Justo, justo El anuncio Güey, nadie le va a creer A esa señora, güey Nadie le va a creer, güey, nadie Absolutamente nadie le va a creer en su vida Acabo de disparar a Batman en su vida Cierto Qué verga, güey Qué buena anécdota, ¿eh? Ah, qué rico Me mama a mí ver videos de demoliciones Es lo más rico del mundo ¡Oh, jajajajajaja! ¡Canada! Qué buen berreazo Es que lo puedes ver las veces que sea Y sigue siendo divertido, o sea Las veces que sea, en serio ¡A la virga, a la virga! ¿Qué pido? Yo cuando me tiro un pedo ¡A la virga, a la virga, a la virga! ¡Todo México moviéndose al lado de Estados Unidos! Una casa, cabrón Estos güeyes se pasan de verga, güey Son como fácil México, huyendo de Estados Unidos Harta que está toda infectada Son unos 100 cabrones, güey Nos vamos a mudar ¿Qué casa? No, la misma De terreno ¡Andy, güey! Sí, ya lo había visto Pero qué buen putazo ¡A la virga, a la virga, a la virga! ¡Qué rayos! ¡A la virga, a la virga, a la virga! Ok, había cero necesidad de las mundas chinas Sí, o sea Cero Pero las vamos a dejar ahí, editor ¿Qué valió verga, al gano? O sea ¿Para qué le crea su puente así? ¡Bien buen pedo el señor! Sí, o sea ¡Bien buen pedo el señor! ¡A la virga, a la virga, a la virga, a la virga! ¡Bien buen pedo el señor! ¡Qué güey ni siquiera intentó hacerlo de lado! ¡Eso es homicidio! ¡Qué buen golpe! ¿O podías nomás pasar por el otro lado? Sí, o sea ¡Qué perro! ¡Pablo! ¡Fijos y su mara! ¡¿Qué perro?! Pomo verga, What the fuck! ¡Sí! 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 La maman! ¡Sí! ¡Necesito! ¡Sí! 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 All right, sup nigga loUp ay eso esta virga schön bueno esta virga yo no podria me veria en las loncas realmente tendria que ser todos suyo que verga punto nivel 6 del gadget El anuncio O sea, van a ver doble anuncio Porque van a ver mis anuncios y van a ver los anuncios de él Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Queda bien, queda bien la canción Ay, esperaba que se cayera Gracias por acompañarme Estaba esperando que se cayera del tren, pero no Bueno amigos, espero que les haya gustado el video De todas maneras voy a dejar el video original por aquí abajo Y bueno, ya saben, espero que les guste Y esto ha sido todo, nos vemos Hasta la próxima, adiós